Una luz brilla en mi camino y quiero estar contigo No sé qué es esto que estoy sintiendo, big band de sentimientos There is no one like you, me perdí, in a world without your love Esa tierna actitud makes me feel, que curas todo mi dolor There is no one like you, me perdí, in a world without your love Esa tierna actitud makes me feel, que curas todo mi dolor I dance to the rhythm of my destino, buscando algún sentido Sigo intentando y es demasiado, si no estás a mi lado When you are with me, tú estás bien Take my hand, yo te lo pido Estamos vivos, quiero entregarme a todo tu ser Más no hay nadie como tú, de esa actitud, tú me tienes en el mood Hey, listen to whatever you say, thinking about you on a Tuesday Nena está rica, si te vas me dejas una zica Completa te quiero enterita, no te miento más tú me intimidas There is no one like you, me perdí, in a world without your love Esa tierna actitud makes me feel, que curas todo mi dolor When you are with me, tú estás bien Take my hand, yo te lo pido Estamos vivos, quiero entregarme a todo tu ser No te miento más tú, quiero entregarme a todo tu ser Amén Amén